Daniel. ¡Cresol! ¡Suska! ¡Pero no te crees ahí! ¡Suska! ¡Cresol! 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 ¡Suska! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ahhh... ¡Ahhh! 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 ¡Pero! ¡Pero! ¡Déjame! ¡Pero! 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 ¡Chessna! ¡PapILITO! ¡Chessna, eso está == No, 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 tu abuelas. Si tu asesqué, ¿no? ¿是 mi hijo? No, 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 no! ¿Comí�o para nosotros? Tu me encendé. El contaba yo. Yo tengo que matar. ¿Papalabas! ¡Chessna! No, no, eso está. ¡Aaah! ¡Mira! ¡Mira, que no seem asciło detenia! ¡Ah! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh ! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Va! ¡Untara caigo! ¡Lo αυτ Kontavamo! ¡Ahhh! ¡Diina! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!